El comentario a nuestro... nuestro proyector está muriendo también. El comentario original era que podemos construir capas bioclimáticas que son diseñadas especiales para nuestra especie o nuestra región. Entonces, podría ser la fecha que se logra alguna temperatura baja o alta, podría ser la fecha de la primera volada, podría ser lo que los ecofisiólogos llaman Growing Degree Days. Hay muchas cosas que no están en la lista de 19. Bueno, y o por obtener datos más granulares, como los datos mensuales, o por regresar a los datos de las estaciones climatológicas, pues uno puede generar capas ambientales que son mucho más relevantes para su especie y su paisaje. Es decir, rara vez lo mejor va a ser los datos de World. Vamos a muy brevemente mencionar lo de autocorrelación espacial. Es efectivamente cuánto detalle hay. No se ve nada, pero era una comparación de datos de clima y datos de sensores remotos. Y también siempre era mi prueba de conocimiento geográfico. Pero no les voy a preguntar eso porque no se ve nada. Si quieres desconectar su bolsa, porque está el cañón en el 5. Volvemos. Mientras ellos ven esto, yo tengo que dar un anuncio y es que es súper bien de tiempo. Una de las prácticas finales que vamos a aprovechar a hacer. Vamos a usar datos de sensores remotos y datos de clima. Y vamos a hacer unos modelos para dengue. Para la herencia de chingos. ¿Ve? ¿No? Diferentes variables ambientales. Todo en ciclo. Y ahorita estaba viendo ese mail, decía que si alguien de afuera lo puede ver, ¿qué tal? ¿Cómo se va a avanzar? ¿Cómo se va a avanzar? Lo que estoy siguiendo, yo estoy seguro que sí que le paga tiempo en la tarde para avanzar. Al final, eso a mí me interesa como tema de las áreas de este tema de la parámetro. Entonces, sí me interesa mucho que puedan comentar todo lo que les guste más alto. Y al final que me digan qué modelo ustedes recomiendan que le lleguemos al Instituto de Salud. Yo les voy a explicar después a la parámetro. Ahorita les estoy mandando a todos esta práctica y Luis, si nos va a hacer el favor de darnos todas las capas ambientales que vamos a hacer hoy. Y también les estoy mandando las presentaciones que les mande a hacer donde están los enlaces para... Para las presentaciones tenemos una carpeta en Dropbox. Ah, ok. Entonces, mejor te doy la liga. Ah, ok. ¿No? 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 ¿Alguien puede ir para el HDI? ¿Estás? ¿Alguien puede ir para el HDI? ¿Estás? Yo tengo el PGA. ¿Sí?